Bueno, la verdad que una tarde diferente, ¿no? Siempre la entrega de tenencias, de terrenos en la ciudad nuclea un montón de vecinos, más en estos tiempos con los costos que tiene acceder a la tierra, ¿no? Gracias a nuestra política habitacional que se ha sido más de 10 años en la ciudad de General Roca a través de nuestra ordenanza del Banco Municipal de Tierras de la Ciudad, que hemos entregado más de 1.400 terrenos a través de estas tenencias, gracias a también el trabajo de desarrollo social, quienes encuestan a las familias, siempre dándole la prioridad a aquellas familias que tienen chiquitos, que tienen trabajo, que son roquenses, que están buscando hace años, quizás en algunos casos, acceder a un terreno para construir su futuro, para construir su vivienda. Y bueno, gracias a esta política habitacional que tiene la Municipalidad de General Roca a través de nuestro Banco Municipal, estas familias pueden acceder a un precio, la verdad que un precio social muy barato, poco más de 6.000 pesos hasta en 60 cuotas para acceder al terreno. Y eso, plata que se va recaudando todos los meses de esas familias, le sirve al municipio para llegar con la red de agua, con la red de iluminación, con la red de gas el día de mañana. Así que la verdad que una alegría por el éxito y el tiempo transcurrido en este programa que tantos beneficios nos ha traído a la ciudad.